Buenas tardes a todos y a todas. Paso a leerles las conclusiones que mis colegas Rafael Mata, Linares Oscru y yo misma hemos tenido el encargo de redactar para ustedes con la ayuda inestimable de algunas de las personas que están presentes en esta sala. La XXII reunión del Consejo de Europa de los Talleres para la Implementación del Convenio Europeo del Paisaje que celebramos estos días en Sevilla ha supuesto una gran oportunidad para reflexionar sobre el papel que juegan los paisajes del agua en un momento clave de desafíos a nivel mundial. Para la ciudad de Sevilla ha sido un honor acoger estos talleres que se complementan con un congreso internacional pues con ello se cierra un ciclo de dos años de actividades que se han desarrollado en conmemoración del 25 aniversario de la Carta del Paisaje Mediterráneo también llamada Carta de Sevilla redactada en esta ciudad en 1992. Se trata de un documento elaborado en el ámbito del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa por iniciativa de las regiones de Andalucía, en España, Languedó, Roussillon, Francia y Toscana, en Italia, que sirvió como antecedente del Convenio Europeo del Paisaje actualmente en proceso de apertura a escala mundial. La protección, gestión y ordenación de los paisajes del agua de acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje y las estrategias para su implementación deben estar en consonancia también con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, con el convencimiento de que el paisaje juega un papel fundamental en la consecución de esos objetivos. A través de las experiencias internacionales presentadas en este encuentro, se evidencia la pluralidad y diversidad de los paisajes del agua y del agua en los paisajes. En estas experiencias se hace patente cómo los usos y la gestión de los recursos hídricos son determinantes en la construcción del paisaje, a veces de forma racional y responsable y, en otras ocasiones, de modo manifiestamente insostenible. El agua es sin duda un componente mayor de muchos paisajes, tanto continentales como costeros, marinos e incluso subterráneos o subacuáticos, de su configuración presente y de su construcción histórica, de su funcionamiento socioecológico, económico y de sus representaciones culturales. Obedeciendo a las leyes de la gravedad y sin tener una forma propia, el agua puede ser contenida, retenida, desviada, sin perder su naturaleza biológica, su capacidad de reserva energética y su decisivo papel en procesos naturales y humanos. Es, pues, un elemento proteiforme, plástico y omnipresente. Pese a su unicidad ligada a su ciclo biogeoquímico, cada vez más artificial, este elemento natural es, al mismo tiempo, un recurso, la base de ambientes de alto valor ecológico y componente de construcciones culturales de elevado contenido simbólico e identitario. Este alto, ese alto interés del agua como recurso, ambiente y patrimonio común, objeto de conflictos de uso, más aún en un contexto de cambio global al que el ciclo del agua resulta especialmente sensible, explica que el agua haya sido y sea objeto de políticas específicas, guiadas por los principios de la planificación, aunque aún con escaso contenido paisajístico. El Convenio Europeo del Paisaje pone también un especial énfasis en la toma en consideración de la percepción humana en los estudios de paisaje y en la participación social en su gestión. En este encuentro se han presentado diferentes trabajos en los que se analizan desde un punto de vista conceptual y práctico diversos aspectos que atañen a esta dimensión social del paisaje. El carácter integrado del sistema hídrico desde una perspectiva paisajística explica que un elevado número de aportaciones presentadas posean un carácter transversal, por lo que las conclusiones más concretas se presentan ahora trascendiendo los diferentes bloques temáticos en los que se han organizado para su exposición. Estas conclusiones pueden resumirse en lo siguiente. Primero, los paisajes del agua son producto de sus bases naturales, así como de su gestión en distintos contextos espaciotemporales, generando valores ecológicos y culturales materiales como humedales, riberas, canales, presas, aljibes, molinos, acequias e intangibles, leyendas, pinturas, obras literarias, saberes, oficios, etc. La necesidad de conocerlos y divulgarlos para su adecuada ordenación y gestión se revela necesaria. El desarrollo de metodologías de investigación basadas en la ciencia ciudadana y la formación técnica especializada favorecerá la implicación de los actores locales y la calidad de los instrumentos y proyectos de paisaje. Segundo, las políticas sectoriales vinculadas al agua, en particular la hidráulica, la agraria y la de ordenación de zonas costeras, adolecen en general de la mirada paisajística que es necesario incorporar para su sostenibilidad territorial, económica y sociocultural. En este sentido, en las experiencias presentadas se ha puesto de manifiesto a partir de la aplicación de nuevas tecnologías, la incorporación de la perspectiva y los criterios paisajísticos en iniciativas y programas de ordenación, recualificación y mejora de ambientes y paisajes del agua. Tercero, la adaptación al contexto actual de las prácticas tradicionales ligadas al aprovechamiento de los recursos hídricos debería llevarse a cabo, como muestran algunas experiencias, mediante el fomento de la innovación, tanto tecnológica como social, manteniendo su función principal a la vez que se garantiza su sostenibilidad económica, social y medioambiental. Cuarto, la conservación de la integridad y autenticidad de los paisajes del agua, como paisajes vivos, constituye un activo territorial de primer orden para el desarrollo y la fijación de la población en las áreas rurales. Es necesario que quienes mantienen la calidad de estos paisajes reciban un reconocimiento social y financiero por las externalidades económicas que generan. Quinto, en un contexto de cambio climático y de fuerte presión demográfica, la escasez de recursos hídricos, la contaminación de las aguas continentales y marinas, así como la creciente incidencia de los riesgos naturales, han de disuadir a los actores públicos y privados de la implantación de nuevos usos basados en el consumo intensivo del agua y en un fuerte impacto, así como en la degradación de su calidad y en la alteración de sus procesos naturales. Sexto, la gestión estratégica del agua está sometida a intereses a menudo contrapuestos, por lo que se plantea la necesidad de progresar en la generación de escenarios de negociación y concertación para prevenir conflictos. Séptimo, en ocasiones los paisajes del agua pueden verse comprometidos por el distanciamiento de los centros de decisión respecto a los problemas y expectativas de los agentes locales, sobre todo de quienes están directamente involucrados como forma de vida en su manejo. Hay que abrir ventanas de oportunidad para que estos agentes puedan transmitir sus expectativas, problemas y propuestas a quienes finalmente redactan las normas que les afectan. Octavo, se constata una creciente sensibilidad ciudadana en contexto urbano frente a los cambios operados en su entorno paisajístico, como la pérdida de inmuebles patrimoniales, el arbolado urbano o los impactos visuales. Es necesario promover la creación de foros que faciliten los canales de comunicación y concertación entre los agentes implicados y fundamenten estrategias de gestión de los paisajes del agua en la ciudad. Noveno, el poder de vocación de los paisajes del agua se hace patente a través de su creación o recreación artística, arquitectónica, literaria, audiovisual o simbólica. Del mismo modo, la presencia del agua en el paisaje dota a la experiencia cotidiana de un valor inmaterial asociado a la calidad de vida, circunstancia que se refleja en la atracción que suponen para el conjunto de la ciudadanía en sus actividades educativas y de esparcimiento. Por ello, la creación de itinerarios y espacios de sociabilidad en torno a los paisajes del agua, particularmente los fluviales, pueden mejorar no solo el acceso a estos paisajes, sino también contribuir a su reconocimiento, valoración y disfrute públicos. Por último, decir que algunos paisajes del agua han constituido históricamente espacios de frontera. Desde la perspectiva del convenio en su artículo 9, estos paisajes transfronterizos se convierten en espacios de cooperación para la ejecución de acciones compartidas. Estas conclusiones y todas aquellas a las que ustedes hayan llegado ponen de manifiesto una vez más la utilidad de estos talleres como espacios de debate, reflexión y aprendizaje compartido. Muchas gracias. 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 Gracias.